Pero es que te pasaban muchas cosas, Martín. Bueno, sí. ¿Y el accidente cuando te quebraste la nariz jugando rugby? ¿Y después la del ojo? Pero mis viejos en ese sentido eran relajados. O sea, como que ya me llaman al doctor y ellos están acostumbrados que yo me cayera, me quebrara, qué sé yo. Pero el tema del ojo fue mucho más complicado. Me imagino. Sí. ¿Cómo fue? ¿Jugando rugby también? Fue el día que despiden a los alumnos de cuarto medio y jugando rugby en la mañana me llegó un combo, me lo asumí, pero después de la tarde me llegó un pelotazo jugando fútbol. Yo nunca más jugué fútbol. Yo nunca más... ¿Después de ese incidente? Nunca más. ¿Pero el combo primero te llegó al ojo? Me llegó, me llegó al ojo. Sí, pero no pesqué. Ya, Chavo seguí jugando. Es un combo, parte del juego, qué sé yo. Y el pelotazo. Pero después el pelotazo fue muy fuerte. Llegué a mi casa, me acosté y de repente digo, no veo. Como que veo una mancha. Chuta veo, ¿no? Como una mosca que tengo acá. Algo me molesta. Voy a mirarme el espejo, me tapo el ojo derecho. No veo nada. Mentira. Y ahí me sé preocupar. 11 de la mañana tengo que haber llamado a mi mamá. Digo, ¿sabes que no veo nada por un ojo? ¿Cómo no ves nada por un ojo? No, mamá, no veo. Veo una mancha negra y veo solamente un poquito de color arriba. Ya hay parte de toda una historia bien... bien fuerte que yo, por mi personalidad, la enfrenté bien. Yo creo que a mi mamá le dolió mucho. Ya, ¿pero tú qué pensabas? ¿Que ciego perdí el ojo? No, yo dije que esta cuestión era una cuestión de día. ¿Y se me va a pasar? Se me va a pasar. Y me llenan al doctor, una muy buena culista en Viña, y me dice, Martín, tú tienes una perforación en la mácula que es el centro del ojo. ¿Una perforación? Que es el centro del ojo, exactamente. Que es lo que se preocupa en los detalles. Esto no tiene recuperación. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿Qué significa esto? Lo primero es que tienes que ir a acostarte. ¿Pero por qué acostarte? Porque no te puedes mover, porque la presión que tú haces cuando te agachas, cuando te mueves, afecta al ojo, porque el ojo, la presión es muy delicada. Y ojalá se vaya reabsorbiendo, pero lo más probable es que no recuperes la vista. Eso fue muy fuerte. Muy fuerte. Y me fui a mi casa y me hicieron acostarse. Pero ya, pero puedo ir al baño. Con suerte al baño. Tú no te puedes mover de la cama. Tuve varios meses acostado. De hecho, di la proactitud con un parche en el ojo. Tuve varios meses con el parche. Bajé 25 kilos. Perdí toda la musculatura. Perdí todo, porque en el fondo estaba acostado. Me acostaba. ¿Y qué pensabas tú ese tiempo que estabas acostado y tomando todos esos remedios, tu cara hinchada, perdiendo tu musculatura tan deportista? Me provocó angustia al principio, pero yo la verdad es que soy una persona que tengo una mirada siempre positiva a las cosas y miro para adelante. Pero empecé a darme cuenta que voy a empezar a tener problemas porque cuando tú no tienes la visión de un ojo pierdes profundidad. Claro. Entonces empecé a golpearme con las cosas. Me dijeron, ¿sabes qué? Vas a empezar a pegarte en la cabeza. Vas a empezar a tener dolores de cabeza. Empecé con dolores muy fuertes de cabeza porque no tenía equilibrio. Cuando ellas me dan la noticia del diagnóstico final y me dicen, ya no te recuperaste, no te vas a ir con un ojo. ¿Y tu mamá? Yo digo, mi mamá sufre mucho porque pensó que en el fondo yo me podía ir a caer muy limitado, obviamente, y además por el miedo a que me pasara algo en el otro ojo. Entonces yo de ahí dejé de hacer muchas actividades. Yo ahora estoy sentado como estoy sentado porque te estoy mirando con este ojo y tú ves, yo siempre estoy con la cabeza así porque me voy girando para allá. Y empiezas a tener después obviamente dolores en la columna porque te empieza a cambiar, toda tu vida empiezas a ser para allá. Yo hoy día lo tengo manejado pero obviamente tengo mucho respeto y hoy día ocupo anteojos para proteger el ojo si me pasa algo o proteger el ojo bueno. Pero tu ojo es tu ojo. Sí, sí. No tengo un ojo de iros ni nada. Sí, porque en algún momento se ataron tanto. Sí, sí. No, no, no. No tengo ojo de iros ni nada. Eres tan bueno para el tenis igual. Bueno, ahí dejé de jugar. Claro, ¿cómo ibas a jugar tenis con un loco? No, ahí me frustré porque en el fondo... Y eras muy bueno y llegaste a estar en el escalafón número 11. Sí, el chino es de mi generación pero no me tocó jugar con él pero y como pasó un poco más chico. Sí, yo soy de esa generación del chino. Sí, pero lo que más te gustaba y lo que realmente...